Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Quiero que llegue esta noche para escuchar sus suspiros Esta noche te llamará el color de tu piel Y el izán hacia la vez, esta noche te llamará ¡Vamos a la primera foto! ¡La primera foto! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡La primera foto! No me llame, no me llame Cállense, aquí podemos observar a una vieja fumona Que hizo una doña y su tabacote ¡Ay Dios! Sí, puede ser Ese Río Vargas y su disfraje de carnaval ¡Ay Dios mío! La segunda imagen que no hay tiempo, señores Podemos observar un sujeto feo vestido de mujer Quizá O un sujeto en olla vestido de mujer No, mi amor, Raudi Torres La roba la gallina en olla ¡Ay, lo rompo! Y no lo recibo 50.000 veces Veamos la tercera foto, mira ¡Los rompo! Yo observo un travesti con celulitis y mal disimulado Porque de verdad se nota Un travesti con celulitis que se le nota su pene ¡Ay! No, mi amor, ven ya ¡No! ¡Los rompo! Veamos la próxima imagen Yo observo yo a un hombre pidiendo rebajas en la calle Mira Sí, puede ser un sujeto regateando un descuento por los lentes No, mi amor, es el cotizado Yo, López, te compro ¡En la quinta avenida! ¡En la vega! ¡Rebájame 25 pesos! ¡Rebájame 25 pesos, por favor! Yo en Nueva York Te amo, bebé Bye, bye Hasta mañana Emocionate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Pero hoy te he bañado en tus encantos Tú sabrás que te amo Y que siempre tuyo seré Quiero que llegue esta noche Con flores en el camino Quiero que llegue esta noche Para escuchar sus suspiros Esta noche Esta noche Tendré amar El color de tu piel Y erizarse a la vez Esta noche Tendré amar Cómo me voy a ir